y les cuento que bueno, si hay un lugar y un barrio maravilloso y muy bonito en México, es el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México, pero también hay muchísimas historias que vale la pena que conozcan y leyendas, y en esta ocasión les presento la leyenda del Callejón del Aguacate, veamos. Vamos a verla. Pocos se atreven a cruzar después de la medianoche. Es conocido como el Callejón del Aguacate, en Coyoacán, Ciudad de México. Hace más de 100 años que una trágica historia lo marcó para siempre. Cuenta la leyenda que en una de estas casas vivía un militar. Y era un hombre que había quedado muy traumado de la guerra, entonces tenía episodios de ira. En este callejón jugaba un niño, y este militar era muy importante, así que tenía muchas condecoraciones, tenía muchas medallas puestas en su ropa, y el niño siempre las quería ver y siempre le decía que se las enseñara, que se las enseñara. Y en algún momento este hombre, en un ataque terrible de ira, mató al niño. Dicen que lo estranguló. Después de esta tragedia, cuenta la leyenda que este sujeto quiso enmendar su error y poner un poco de luz en el lugar donde había ocurrido el asesinato. Y colocó esta imagen de la Virgen del Carmen en la esquina del Callejón del Aguacate. Él la puso, intentó limpiar esto, pero dicen que cuando se pasaba por aquí a las 2, 3 de la mañana en este callejóncito, que se escuchaba a la Virgen llorar. Que dicen que a partir de eso, todavía hoy, si pasas a las 2, 3 de la mañana, la forma en la que te asustan es que puedes escuchar al niño jugando por aquí, ríéndose. Los vecinos cercanos, como la señora Cristina, aseguran que sí es un lugar muy misterioso. He traído a mis nietos y hemos ido y sigue. Se siente una energía. Aunque es un pedazo muy pequeño, se siente mucha energía. Es un medio tenebroso. Una casa o un lugar en el cual existen fenómenos paranormales, siempre, siempre va a ser más oscuro. Toda esa energía que se fue desprendiendo, tanto del asesinato como al momento del remordimiento por parte del ejecutante, pues es lo que va alimentando para que todas esas larvas psíquicas vayan siguiendo y vayan apoderándose incluso de las casas. Esto es algo muy importante porque esta es la razón fundamental por la cual los vecinos pueden seguir viendo, oyendo y sintiendo las presencias de hace más de 100 años. Entre los datos que pocos se conocen es que cerca de este árbol es donde ocurrió el asesinato del niño y que en algún momento han llegado a ver figuras extrañas entre el tronco. Es muy común que los seres humanos de pronto veamos como figuras, ¿no?, en los espacios. Efectivamente, este es un fenómeno que se conoce como pareidolia. Es como cuando buscamos figuras, formas o caras en las nubes. Es la leyenda del Callejón del Aguacate. Y muy bien dicen que las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Yo soy Alejandra Carvajal y esto es Al Extremo. ¿Qué les parece? La verdad es muy interesante, pero les quiero platicar que yo generalmente cuando hago un reportaje me tomo una foto en el lugar para las redes sociales. Aquí tomé unas fotos justo, como ven, atrás está el árbol que se menciona en la historia. Y bueno, pues después la empezamos a analizar porque se me hacía raro. Y como ven allá atrás se ve una especie de rostro, ¿no? El experto en el fenómeno paranormal nos hablaba del fenómeno paraidolia, que es como psicológico, no hablando de nada paranormal. ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría que también en casa nos escriban a redes sociales y nos digan ¿Ustedes qué creen? ¿Es un fenómeno paranormal o será este fenómeno que nos dijeron psicológico? La pareidolia, exactamente. Aquellas personas que ya se han tomado fotos en este árbol, en este Callejón del Aguacate, quizá las tienen y compartan las cosas. Ahí puede salir algo interesante. Exacto. Pero yo le vi el rostro y el cuerpo completo, el cuerpo muy delgado y el rostro gigante, ¿no? Ya vieron. Gracias, Alejandra. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.